Buen día, mi nombre es Andrés Felipe Núñez Arboleda, residente de Pediatría de la Universidad del Valle. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre shock septil. Entonces, a modo de introducción, vamos a hablar un poco de la epidemiología, donde vamos a ver que más de 8 millones de muertes se nos presentan al año en población general y a nivel global, pero que la sepsis es una de las principales causas de mortalidad pediátrica en todo el mundo. Que la prevalencia de sepsis a nivel de población pediátrica ha venido con un ligero aumento de 3.7 a 4.4% en los últimos 10 años y que esto nos representa aproximadamente 176.000 hospitalizaciones por año con una mortalidad aproximada del 8.2%. Es importante reconocer que el reconocimiento temprano y la terapéutica oportuna van a generar un impacto significativo en la supervivencia y la disminución de la morbilidad en este grupo de pacientes específicos. Entonces, inicialmente vamos a hablar un poco qué es la definición de shock. Acordémonos que el shock básicamente es una, a grosso modo, es un fallo agudo de la bomba cardiovascular o de la función de bomba cardiovascular. Acordémonos que esta función de la bomba cardiovascular es importante para mantener el suministro de sustratos adecuados y la eliminación de desechos metabólicos. Y que una vez se nos genera un fallo de la bomba, se nos presenta pues una alteración en este metabolismo aeróbico pasando a un metabolismo anaeróbico y a una acidosis tisular con posterior pérdida de la función celular. ¿Por qué se nos presenta esta pérdida de la función celular? Entonces, cuando hay un fallo de esta bomba, se nos va a generar una hipoperfusión y esto nos genera una caída pues de la presión parcial de oxígeno tisular y una vez esta presión parcial de oxígeno tisular disminuye hasta un umbral crítico, se nos va a presentar una disminución de la síntesis de ATP, principalmente pues por una alteración en los sustratos necesarios para un adecuado funcionamiento de la cadena transportadora de electrones que en últimas nos va a generar la fosforilación oxidativa y eso en últimas nos conlleva al paso pues como lo mencioné anteriormente del cambio de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico. Entonces, básicamente cuando se nos presenta este shock, lo que va a reflejarse a nivel de los tejidos y a nivel celular es una insuficiencia de la síntesis de moléculas de alta energía como lo es la adenosina trifosfato que vamos a ver que esta deficiencia o esta insuficiencia en la producción de estas moléculas de alto valor energético van a ser una de las vías comunes para la injuria celular. Cuando se nos produce esta insuficiencia de la producción del ATP se nos conduce una acumulación a nivel intracelular de la ADP y iones hidrógeno y últimamente vamos a ver que o al final pues se nos va a generar una acidosis metabólica y una acidosis láctica que acaba de alterar pues todos los procesos de sanización intravascular o intracelular, perdón, a nivel pues molecular. En cuanto a la fisiopatología del shock séptico tenemos que tener en cuenta tres grandes conceptos básicos que son el suministro de oxígeno, el consumo de oxígeno por los tejidos periféricos y la capacidad que tienen estos tejidos periféricos de extraer ese oxígeno. Entonces vamos a hablar un poco de la entrega de oxígeno. Acordémonos que la entrega de oxígeno a los tejidos va a depender de dos grandes variables el gasto cardíaco y la concentración arterial de oxígeno. El gasto cardíaco a su vez va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Acordémonos que este volumen sistólico tiene tres variables a tener en cuenta como lo son la precarga que es el volumen total de sangre en el ventrículo izquierdo al final de la diástole, la poscarga que básicamente es la fuerza o la resistencia que debe ser este ventrículo izquierdo y la contractividad que básicamente son la fuerza que se genera a nivel de las fibras del miocardio para generar pues la sístole en este paciente. En cuanto a la población pediátrica vamos a ver que el gasto cardíaco va a depender mucho más de la frecuencia cardíaca que el volumen sistólico y esto básicamente se ve como una inmadurez de las fibras del miocardio en edades tempranas. En cuanto al contenido arterial de oxígeno, acordémonos que es otra variable importante a tener en cuenta en la entrega de oxígeno a los tejidos periféricos y este contenido arterial de oxígeno también tiene tres variables importantes la concentración de hemoglobina, la saturación de oxígeno arterial y la capacidad de transporte de la hemoglobina. ¿Listo? Entonces estas tres variables son importantes porque también podemos impactar en estas variables sobre todo pues en los pacientes críticamente enfermos. En cuanto al consumo de oxígeno, vamos a ver que el consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que se toma de la microcirculación por los tejidos por una unidad de tiempo determinada. El consumo de oxígeno puede aumentar o disminuir dependiendo pues las circunstancias y vamos a ver que ciertas circunstancias como la fiebre, la sepsis, el ejercicio, las convulsiones, el temblor pueden aumentar este consumo de oxígeno. En cuanto a qué variables nos pueden disminuir el consumo de oxígeno, la sedación, la relajación y el sueño. Para determinar el consumo de oxígeno se ha determinado o se ha expresado en una fórmula denominada ecuación de Fisch que básicamente es que el consumo de oxígeno es igual ya al gasto cardíaco por la diferencia de concentración de oxígeno en sangre arterial menos la concentración de oxígeno en sangre venosa. Muy bien. Entonces en cuanto al consumo de oxígeno vamos a ver que la oxigenación adecuada tisular va a depender de un DO2 suficiente o sea de una entrega de oxígeno suficiente para satisfacer la demanda. Entonces este consumo puede ser calculado o este consumo de oxígeno puede ser calculado que el VO2 es igual a la entrega de oxígeno por la extracción del oxígeno. Y acordemos que la extracción del oxígeno pues básicamente es el VO2 o sea el consumo sobre el DO2 que es una de las formas pues más fáciles o más simples de tratar de llegar a este consumo de oxígeno a nivel pues de los tejidos periféricos. Es importante pues mantener el mantenimiento del VO2 cuando el DO2 es variable y este mantenimiento de este VO2 constante independientemente si el DO2 es variable o no es sumamente importante para mantener el metabolismo aeróbico a nivel pues celular. En cuanto a la tasa de extracción de oxígeno acordemos que solo una pequeña parte de la fracción de oxígeno que se encuentra a nivel de la sangre arterial es extradida hacia los tejidos. Ya se ha calculado que aproximadamente el 20 al 30% del contenido arterial de oxígeno es de que se llega a extraer para los tejidos periféricos pero que en condiciones donde el aporte de oxígeno a los tejidos o sea donde el DO2 disminuye vamos a ver que esta extracción de oxígeno puede aumentar hasta un 50% a un 60%. Muy bien. En condiciones normales, en condiciones basales vamos a ver que la entrega de oxígeno o sea el DO2 es de aproximadamente 12 mililitros por kilogramo minuto que el consumo de oxígeno es de aproximadamente 2.4 mililitros por kilogramo minuto y que la tasa de extracción de oxígeno de la sangre arterial que llega a los tejidos periféricos es de aproximadamente de un 20 a un 30%. Pero en ciertas condiciones especiales donde el DO2 se ve comprometido o se ve que se cae este DO2 esta extracción de oxígeno puede aumentar entre un 50 a un 60% con el fin de mantener pues todas las funciones metabólicas a nivel intracelular. La tasa de suministro de oxígeno debe permanecer mayor que la tasa de consumo para mantener pues las funciones celulares moleculares. En condiciones donde hay un aumento en la demanda de oxígeno podemos ver que hay una redistribución del flujo sanguíneo y esa redistribución del flujo sanguíneo se nos va a caracterizar o se nos va a realizar para garantizar la percusión de órganos críticos con una extracción de oxígeno alto como lo puede ser el cerebro y el corazón. Y en contraparte vamos a ver que vamos a tener una contracción vascular en los órganos con extracción de oxígeno baja como la piel y el intestino. Acordemos que un aumento compensatorio de la extracción de oxígeno es necesaria para mantener un consumo basal de oxígeno a nivel celular. Muy bien. Hay otro concepto básico el cual es denominado DO2 crítico y el DO2 crítico es aquel valor del DO2 por el cual o por debajo del cual el BO2 va a ser dependiente del suministro de ese DO2. ¿Listo? Por eso, una vez se pasa este DO2 crítico vamos a ver que todas las funciones metabólicas van a pasar de un metabolismo aróbico a un metabolismo anaeróbico y obviamente se nos va a generar toda esta cascada de señalización molecular y todos estos eventos fisiológicos que nos pueden llevar a una injuria a nivel celular. Si la DO2 cae más se alcanza un punto crítico que ha sido denominado pues el DO2 crítico y cuando la tasa de extracción es máxima y no logra compensar la caída del DO2 ha sido denominado DO2 crítico. En este punto el consumo de oxígeno se vuelve dependiente del DO2 lo que veníamos mencionando. de esas o del punto de vista clínico cómo podemos ver reflejado el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno en nuestros pacientes críticamente enfermos. Entonces vamos a ver que los pacientes o tenemos una variable clínica la cual es la saturación venosa mixta de oxígeno y básicamente es un indicador global del balance entre el aporte de oxígeno o sea el DO2 y la extracción de oxígeno el BO2. Una disminución del 5% representa una caída significativa ya sea porque aumentaron las demandas de oxígeno o cayeron los aportes de oxígeno. ¿Cuál es el valor normal o el valor de referencia de la saturación venosa mixta de oxígeno en condiciones normales? Es del 75% 70 algunos autores o alrededor de 70. Ante una disminución de la concentración de oxígeno a nivel de sangre arterial el gasto cardíaco debe aumentar para mantener ese constante aporte de oxígeno a los tejidos y vamos a ver que el compromiso de la saturación venosa mixta de oxígeno es un indicador de la respuesta del gasto cardíaco global a la disminución de la concentración arterial de oxígeno. Bueno, teniendo en cuenta los conceptos anteriormente mencionados hay un concepto nuevo o perdón un concepto que venimos utilizando relativamente ya hace tiempo que es la deuda de oxígeno. Entonces, ¿qué es la deuda de oxígeno? Básicamente, es la diferencia entre el BO2 basal o sea, el consumo de oxígeno basal y el BO2 durante el periodo de choque ¿ya? Y comienza una vez y alcanza este DO2 crítico. Su magnitud de esta deuda de oxígeno se va a dar reflejada pues, proporcionalmente en el grado de acidosis metabólica por incremento a nivel de lactato o un déficit de base a nivel pues, de gases arteriales. ¿Qué pasa cuando tenemos una deuda de oxígeno? Entonces, vamos a ver que la privación de oxígeno nos genera una interrupción del proceso de bioquímicos críticos a nivel intracelular, genera una difusión de las bombas de iones de membrana celular que van a mantener esos electrolitos en contra de gradientes de concentración y eso nos puede llevar a una edema intracelular con posterior apoptosis. Es necesario pagar estas deudas de oxígeno de forma relativamente rápida en nuestros pacientes críticamente enfermos puesto que se ha relacionado esta deuda de oxígeno con lesión orgánica irreversible sobre todo en sitios que tienen altos requerimientos oxidativos como lo es el cerebro, el hígado, el riñón, el músculo miocárdico y los tejidos inmunológicos. Entonces las intervenciones de reanimación antes del establecimiento de la isquemia crítica permiten un pago rápido de esta deuda y nos pueden prevenir las lesiones multiorgánicas en este grupo de pacientes específicos. Vamos a hablar un poco de las etapas del shock y sus características desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico para entender cuando estamos hablando de un shock compensado, un shock descompensado y un shock que puedes refractar. Entonces ¿qué característica va a tener el shock compensado? Básicamente se nos van a activar unos mecanismos neurohormonales para mantener una presión arterial adecuada y preservar la percusión a los tejidos periféricos. Vamos a ver que en este momento del shock compensado es posible la reviación del shock con terapia adecuada. ¿Cuándo estaríamos hablando de un shock descompensado? Donde todos estos mecanismos compensatorios neurohormonales se agotan y una vez se agotan estos mecanismos compensatorios el organismo va a progresar a una etapa de shock descompensado que se va a caracterizar a su vez por una hipotensión y un deterioro de la función celular obviamente secundaria a la hipopercusión debido pues al fallo de bomba en este grupo de pacientes. y el shock irreversible vamos a ver que sin un soporte agresivo hay una lesión severa de órganos y tejidos es una etapa refractaria del shock y se nos puede caracterizar por la presencia de falla multiorgánica y muerte. En cuanto al shock compensado ¿qué mecanismos neurohormonales participan para que el paciente en shock compensado no esté hipotenso? Entonces vamos a ver que se nos van a presentar una elevación de catecolamina principalmente adrenalina y no la adrenalina con el fin de mantener un aumento de la resistencia vascular periférica y una buena contractividad a nivel del músculo miocárdico van a generar una liberación de ACTH y a su vez un aumento de los niveles de glucocorticoides circulantes así como una liberación de peptio natiuretico atrial y una activación del eje venina angiostensina aldosterona al no censar de forma adecuada pues la perfusión a nivel del aparacto yuxtaglomerular renal lo que en últimas todos estos mecanismos nos van a llevar a aumentar el volumen intravascular y aumentar la resistencia vascular periférica con el fin de mantener una adecuada percusión en el shock descompensado como lo mencionamos anteriormente todos los mecanismos neurohormonales ya han sido superados pues por la patología de base y en este momento de la hipopercusión se nos van a producir una gran cantidad de radicales libres que nos van a generar un daño a nivel endotelial esta injuria a nivel endotelial a su vez se caracteriza por la liberación del factor de necrosis tumoral y las interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 6 este componente proinflamatorio y este daño directo a nivel endotelial nos va a generar el paso de agua y de solutos al intersticio lo que nos va a permitir pérdidas de volumen a nivel intravascular en este grupo de pacientes adicionalmente todo este proceso inflamatorio nos lleva a una agregación plaquetaria y esta agregación plaquetaria nos genera una obstrucción a nivel de la microcirculación que empeoraría aún más la injuria a nivel pues del endotelio vascular en cuanto al shock irreversible vamos a que un déficit tisular de oxígeno no responde al tratamiento es de mal pronóstico y tiene una alta probabilidad de falla multiorgánica irreversible entonces en esta gráfica podemos observar el BO2 y el DO2 listo y vamos a ver las diferentes variables que hemos venido mencionando entonces una vez el DO2 cae vamos a ver que la extracción de oxígeno empieza a aumentar hasta un máximo de un 50 a un 60% una vez esta extracción de oxígeno es máxima ya el DO2 o el BO2 perdón el consumo de este oxígeno va a depender de la entrega del DO2 listo en este punto han mencionado como el DO2 crítico 138 ml por minuto una vez se nos pasa este DO2 o sea que el DO2 no es suficiente para mantener esta BO2 vamos a ver que va a ir un aumento de la producción de ácido láctico ya y va a haber una caída significativa de la saturación venosa de oxígeno central pues entonces vamos a ver que hay una mayor extracción de oxígeno ya y que este BO2 o este consumo de oxígeno va a ser dependiente del DO2 una vez suceden todos estos mecanismos se nos va a producir la isquemia a nivel pues de los tejidos periféricos y posiblemente pues el daño multiorgánico para mantener el gasto cardíaco y la perfusión de órganos críticos vamos a ver que hay varios mecanismos compensatorios uno de ellos es el aumento de la frecuencia cardíaca y acordémonos que es el hallazgo al examen físico de presentación más común en el shock pediátrico siempre vamos a ver que los que están acostumbrados a ver adultos al hablar de shock séptico nos van a hablar siempre de cifras tensionales en población pediátrica vamos a ver que el hallazgo más importante y de más temprana presentación es un aumento en la frecuencia cardíaca en este grupo de pacientes en cuanto al aumento de la resistencia vascular periférica se ha evidenciado pues con un llenado capilar lento y se ha asociado un llenado capilar lento superior a 5 segundos con una mayor probabilidad de muerte en cuanto a los pulsos periféricos disminuidos también sería pues una indicación de un aumento de esta resistencia vascular periférica con el fin de mantener unas adecuadas presiones arteriales y mantener una perfusión a los tejidos periféricos en un estado de choque en cuanto a la hipotensión y el shock vamos a ver que la hipotensión en población pediátrica es un signo extremadamente tardío del shock debido a los mecanismos compensatorios anteriormente mencionados estos pacientes van a mantener una presión arterial estable y esta presión arterial va a caer una vez se nos presenta pérdida de aproximadamente 35 al 40% del volumen intravascular cuando no se puede palpar los pulsos es poco fiable la medición automatizada en este grupo pues de pacientes se ha demostrado que periodos de gasto cardíaco severamente comprometidos de 40 a 120 minutos antes de que aparezca una reducción significativa de la tensión arterial están presentes en este grupo de pacientes aquí nos quiere decir esto que antes de que el paciente se nos ponga hipotenso tenemos una ventana oportunidad para trabajar en las variables anteriormente mencionadas para evitar que el paciente se nos acabe de entrar en un shock descompensado tenemos una ventana aproximadamente de 40 hasta 120 minutos existen otros signos clínicos altamente específicos de disfunción orgánica y que el paciente se encuentra entrando en un shock ¿cuáles son? alteraciones del sensorio la presencia de olivouria o anuria la acidosis metabólica el trabajo respiratorio y la frecuencia cardíaca como anteriormente lo mencionamos son signos clínicos altamente específicos de disfunción orgánica aún en ausencia de hipotensión entonces la hipotensión aparece una vez se agota todos los mecanismos compensatorios iniciales neuroendocrinos anteriormente mencionados se define como una presión arterial sistólica menor del percentil 5 para la edad y acordémonos que la hipotensión sola no nos hace un diagnóstico de shock en este grupo de pacientes aquí vemos una tablita pues básicamente la traje para tener presente cuáles son las frecuencias cardíacas o cuáles son los valores de referencia en cuanto a frecuencias cardíacas en los diferentes grupos etarios y al igual que las cifras o si las cifras tensionales sobre todo pues de la presión sistólica ¿cuál es el percentil 5? entonces vamos a ver que si un niño es menor de un mes y tiene una cifra tensional por debajo o una presión arterial sistólica por debajo de 60 milímetros de mercurio ya se encuentra por debajo del percentil 5 para la edad existe otra fórmula o otro punto de corte importante son los niños de un mes a 12 meses donde una presión arterial sistólica por debajo de 70 milímetros de mercurio estaría hablando pues que se encuentra por debajo del percentil 5 para la edad y el sexo y vamos a ver que los pacientes un poco más grandes de los años hasta los 10 años de edad existe una fórmula rápida para tratar de determinar cuál es el percentil 5 en este grupo de pacientes que es básicamente 70 más la edad por 2 entonces si se encuentra por debajo de estas cifras tensionales el paciente se considera que se encuentra por debajo del percentil 5 para la presión arterial como anteriormente lo mencionamos todos estos mecanismos que llevan al shock y todas las cascadas de eventos a nivel fisiopatológico nos van a conllevar al cambio de un metabolismo aeróbico o metabolismo anaeróbico y que este metabolismo anaeróbico es directamente proporcional a la acumulación de ácido láctico entonces entre los marcadores de severidad vamos a ver que el ácido láctico ha venido jugando un papel preponderante como un marcador de hipoxia tisular y que su elevación por encima de 4 milí moles sobre el litro se ha correlacionado con la gravedad la mala evolución clínica y la mortalidad elevada en este grupo de pacientes acordémonos que un lactato sérico en aumento persistentemente puede indicar una reanimación hemodinámica pues incompleta en cuanto a la troponina se correlaciona bien con la función cardíaca deficiente y la respuesta al soporte pues inotrópico en este grupo de pacientes ¿qué medidas iniciales de tratamiento debe tener todo paciente choqueado o que sea en un shock séptico? entonces todo niño que está en shock requiere oxigenoterapia por la deuda de oxígeno como la vimos que es básicamente la diferencia del VO2 basal con el VO2 de un paciente en shock se debe obtener un acceso venoso periférico lo antes posible obtener glucometría y corregir la hipoglicemia si está presente en este grupo de pacientes y corregir la hipocalcemia si debido que estas hipocalcemia pueden contribuir a la disfunción miocárdica y alterar aún más el fallo de la bomba cardiovascular siempre después de cada medida de intervención en este grupo de pacientes medir las variables fisiológicas como lo son la presión arterial la frecuencia cardíaca la calidad de los pulsos centrales y periféricos la perfusión de la piel el sensorio y el gasto urinar muy bien entonces ya vamos a entrar un poco más en el tema del shock séptico para shock séptico vamos a orientarnos mucho más en la guía de supervivencia a la sepsis publicada pues en el año 2020 y esta guía de supervivencia a la sepsis hace referencia a que ellos dan unas recomendaciones basadas pues en las mejores prácticas clínicas para los pacientes que se encuentren en shock séptico o tengan una disfunción orgánica asociada a sepsis y esas recomendaciones abarcan pacientes desde las 37 semanas de edad gestacional pues hasta los 18 años de edad entonces vamos a hablar un poco de las definiciones y vamos a ver que sepsis básicamente la podemos definir como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta no controlada del huésped a la infección que el shock séptico es una infección grave más una disfunción cardiovascular dada por hipotensión o uso de vaso activos o una percusión alterada y la disfunción orgánica asociada a sepsis es una infección grave más un fallo cardiovascular o no cardiovascular que nos comprometa dos o más sistemas diferentes aquí podemos observar cuáles son las el consenso o las definiciones dadas por el consenso de sepsis pediátrico o el consenso internacional de sepsis pediátrica en el año 2005 entonces si ellos lo definen como dos de los siguientes criterios ya y uno de estos debe ser o la temperatura o el conteo de glóbulos blancos pirexia o fiebre perdón por encima de 38.5 grados centígrados hipotermia por de hoja de 36 grados centígrados ya o paciente que esté taquicárdico o bradicárdico para la edad un paciente que esté taquimédico o que requiera ventilación mecánica o aquellos pacientes que tengan una pandemia mayor al 10% ¿qué es una sepsis? pues básicamente son los mismos criterios de SIRS más una infección confirmada o sospechada ¿qué es una sepsis severa? son los criterios anteriormente mencionados para definir sepsis pero con una difunción cardiovascular o una difunción respiratoria ya o dos sistemas u órganos que no sean corazón y pulmón que se encuentren comprometidos ¿y qué es el shock séptico? pues básicamente es una sepsis con una difunción cardiovascular definida por la presencia de hipotensión la necesidad de medicamentos vasoactivos o aquel paciente que no responde pues a los a la recuperación o a la reanimación hídrica muy bien entonces vamos a observar cuáles son los criterios de disfunción de órganos entonces para ver una disfunción cardiovascular vamos a ver que el paciente debe estar con hipotenso o una presión arterial por debajo del percentil 5 para la edad ¿ya? o la necesidad de drogas vasoactivas para mantener una presión sanguínea en rango normal o dos de las dos o dos de las siguientes acidosis metabólicas inexplicables con un déficit de base mayor a 5.4 por litro un lactato arterial incrementado dos veces por encima de su valor normal un paciente que se encuentre oligórico un paciente con un llenado capilar prolongado mayor de 5 segundos o una diferencia entre la temperatura central y periférica mayor a 3 grados centígrados pues una disfunción del sistema respiratorio una Pafin por debajo de 300 en ausencia de cardiopatía con gente o una enfermedad pulmonar preexistente una presión parcial de CO2 en gases arteriales por encima de 65 milímetros de mercurio o por encima de 20 milímetros de mercurio sobre la basal para una PCO2 determinada la necesidad de una FIO2 mayor de 50% para mantener una saturación por encima del 92 y la necesidad de ventilación de ventilación mecánica no invasiva en este grupo pues de pacientes tan específicos desde el punto de vista neurológico un puntaje de clasgo por debajo de 11 o un cambio en el estado mental dado pues por un cambio o una caída de puntaje de clasgo mayor a 3 puntos desde el punto de vista hematológico plaquetas por debajo de 80 mil o una disminución del 50% del valor más alto registrado a nivel de las plaquetas en los últimos 3 días o la presencia de un INR prolongado mayor de 2 desde el punto de vista renal básicamente es el incremento de la creatividad dos veces el valor límite normal para la edad y desde el punto de vista hepático bilirubinas totales por encima de 4 miligramos sobre el cilitro no aplica obviamente para neonatos o el aumento de la alanina transminasa dos veces por encima el valor para la edad entonces en esta guía de superviviente de superviviente a la sepsis del año 2020 vamos a ver que se reunieron un panel de expertos y tocaron ciertos temas importantes y dieron las recomendaciones basadas en la mejor evidencia que recomendaciones dieron o que temas tocaron ellos en esta guía el reconocimiento y el manejo de la infección la reanimación y el manejo de las variables hemodinámicas la ventilación terapias endocrinas metabólicas y terapias complementarias entonces en cuanto a la detección vamos a ver que ellos proponen implementar un cribado sistemático para el reconocimiento oportuno del shock séptico y otras difusiones orgánicas asociadas a sepsis siempre teniendo en cuenta pues los recursos que se encuentren en la institución recomiendan implementar un protocolo para el manejo de niños con shock séptico u otras difusiones orgánicas asociadas a sepsis y ellos también hablan de obtener hemocultivos antes de iniciar la terapia antimicrobiana en situaciones en la que esta no restrace sustancialmente la administración de antimicrobianos en este grupo de pacientes en cuanto a la terapia antimicrobiana vamos a ver que iniciar la terapia antimicrobiana lo antes posible dentro de la primera hora del reconocimiento nos habla la guía algo un poco más polémico de esta guía del año 2020 es que si en disfunción orgánica asociada a sepsis pero sin shock comenzar la terapia dentro de las 3 horas posteriores al reconocimiento y vamos a ver que la terapia empírica de amplio espectro para cubrir todos los patógenos probables debe darse y una vez tengamos el aislamiento del patógeno la sensibilidad está disponible podemos reducir o redirigir el manejo antimicrobiano en este grupo de pacientes vamos a ver que la sepsis en población pediátrica la mayoría de las veces es producida por bacterias gran positivas y gran negativas ellos recomiendan cefalospurina de tercera generación para los pacientes que tienen una sepsis adquirida pues en la comunidad recomiendan adicionar vancomicina en entornos donde el estafilococo aureumetis inoresistente sea prevalente o exista neumococo resistente a septriasona que sean bastante prevalentes en la región y se debe adicionar amino glucócidos o se debe hacer una sustitución por carbapenem sobre todo en bacterias gran negativas multiresistentes ¿qué consideraciones especiales nos dan ellos a tener en cuenta? la presencia de vacilos de gran negativos resistentes en pacientes neutropénicos y en aquellos pacientes neutropénicos que después de 72 horas de iniciar el manejo antibiótico endoenoso empírico persista febriles siempre sospechar una posible fungemia por cándida en cuanto a los neonatos listeria monocitógenos cubrirla siempre con AMPI y el virus del herpes simple diseminado tenerlo en cuenta como el diagnóstico diferencial sobre todo pues con sepsis bacteriana porque tiene una presentación dramática de estos pacientes neonatales cuando hacen un herpes simple diseminado considerar hongo en prematuros sobre todo en aquellos prematuros que han tenido estancias prolongadas en UCI o requerimiento de antibióticos de amplio espectro durante un periodo prolongado de tiempo o en aquellos pacientes pues que se encuentran invadidos niños con afectaciones crónicas siempre sospechar la presencia de sapilococo aureometicinor resistente o enterococos resistentes a vancomicina entre las otras consideraciones especiales que ellos recomiendan pacientes inmunocomprometidos o sepsis asociados al cuidado de la salud iniciar una cefalosporina que cura pseudomona ya sea de tercera o mayor generación acordémonos que la única cefalosporina tercera que nos cubre pseudomona o cubrir con carbapenem de amplio espectro como lo es el meropenem o el piptazo que también nos va a curir el pseudomona en este grupo de pacientes en las infecciones intraabdominales yo creo que el piptazo juega un papel preponderante o juega un papel importante sobre todo en nuestro medio puesto que tiene la capacidad de cubrir la mayoría de los gérmenes bacterianas o de las posibles etiologías bacterianas que nos estén generando esta infección intraabdominal como es el cubrimiento de gran negativos anaerobios enterococos y pseudomonas muy bien si no se identifica ningún patógeno suspender antibióticos empíricos de acuerdo con la presentación clínica del paciente el sitio de la infección y los factores de riesgo y concepto de infectología en pacientes inmunocompetentes y sin riesgo de gérmenes multiresistentes no está indicado el uso de múltiples antimicrobianos en contra del mismo patógeno y la duración de la terapia antimicrobiana debe estar orientada según el sitio de la infección la etiología microbiana la respuesta clínica del paciente y el control de la fuente en cuanto al control de la fuente vamos a ver que una vez se diagnostique una infección susceptible de drenaje debe priorizarse las intervenciones para lograr el control de la fuente se considera o se recomienda extraer los dispositivos de asexo intravascular que se confirme que son la fuente de sepsis después de que haya establecido otro acceso vascular en cuanto a la reanimación hídrica ellos recomiendan el uso de cristaloides en lugar del búmina para la reanimación inicial en niños con shock séptico que recomiendan el uso de cristaloides balanceados en lugar de la solución salina normal o los cristaloides no balanceados y no recomiendan el uso de almidones o gelatinas que han sido completamente denominadas como expansores de volumen intraváscula en cuanto a los cristaloides y la albúmina vamos a ver que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa entre ambos la albúmina es más costosa y no siempre se encuentra disponible en cuanto a los cristaloides equilibrados acordémonos que tiene una ventaja importante sobre la solución salina normal y es que se han asociado a una menos probabilidad de generar una acidosis hiperclorémica y tienen menos impacto a nivel de inflamación sistémica injuria renal aguda coagulopatía y mortalidad en comparación pues con solución salina que cristaloides equilibrados contamos en nuestro servicio pues básicamente con lactatorbilla en cuanto a los almidones no se recomienda su uso por un mayor riesgo de coagulopatía injuria renal aguda y mortalidad y las gelatinas vamos a ver que no han demostrado diferencias en la mortalidad o días de usos o días en los que se usaron vasoactivos o injuria renal aguda en los pacientes en shock séptico en cuanto a la reanimación hídrica y esto también vamos a ver que es un punto crítico o un punto ánico en la nueva guía y es que durante la primera hora ellos recomiendan polos de 10 a 20 cc hasta un máximo de 40 a 60 cc por kilo ya si usis disponibles sin hipotensión dicen ellos no administrar polos de líquidos endovenosos iniciarlos a mantenimiento y también hablan si hay una usis no disponible con hipotensión si administrar los bolos estas recomendaciones salen de un estudio publicado en el New England Journal es un estudio africano pues ha sido un punto muy ártico desde que se publicó pues la guía de supervivencia a la sepsis del año 2020 siempre y posterior a la reanimación hídrica tenemos que valorar los marcadores clínicos de gasto cardíaco tales como son la frecuencia cardíaca la presión arterial el llenado capilar el nivel de conciencia y el gasto urinario y estar muy pendientes de los signos de sobrecarga hídrica que limitan el aporte de líquidos endovenosos tales como lo es el hema pulmonar la presencia de hepatomegalia nueva o una hepatomegalia previa que empeora muy bien entonces cuando la administración de líquidos en estado de shock debe ser lo más rápidamente posible acordemos que los niños con acceso venoso de calibre pequeño se puede utilizar el método de empuje con tres llaves y es posible administrar volúmenes hasta de 20 cc por kilo en 5 minutos mediante este método de empuje debe obtenerse por lo menos dos accesos venosos de mayor diámetro posible y en su defecto un acceso intraocio debe colocarse pues sin demora en este grupo de pacientes muy bien en cuanto al shock refractario a líquidos vamos a ver que trate los signos de shock incluso si la presión arterial está normal los bolos adicionales si la percusión sistémica no ha mejorado de sanidad indicados y la reanimación de volúmenes que requiere 40 a 60 ml por kilogramo de peso ya debemos ir considerando y que no mejore el paciente debemos ir considerando el uso de medicamentos vasopresores entonces en el seguimiento hemodinámico en esos pacientes que no responden o no dan respuesta o que están en shock séptico que no se recomienda no utilizar la presión arterial media ni categorizar el shock en calio y frío eso ya no está indicado vamos a ver que utilizar variables hemodinámicas avanzadas es lo que vienen indicando últimamente tales como el gasto cardíaco el índice cardíaco la resistencia vascular sistémica o saturación venosa central de oxígeno y utilizar las tendencias en los niveles de lactato en sangre además de la evaluación clínica para guiar la reanimación en este grupo de pacientes en cuanto a los medicamentos vasoactivos vamos a ver que ellos recomiendan el uso de pinefrina y noradrenalina en lugar de dopamil que estas infusiones se deben comenzar después de que hemos realizado una reanimación hídrica entre 40 a 60 cc por kilo y que los pacientes persisten una perfusión anormal y agregar vasopresina o ajustar las catecolaminas en niños que requieren altas dosis de catecolaminas y que persisten con signos de bajo gasto cardíaco entonces vamos a ver que estos medicamentos vasoactivos se deben o se pueden iniciar a través de cualquier vía disponible ya sea un acceso venoso periférico un catéter venoso central o un acceso intraocio dentro de la primera hora antes se desistía mucho temor del uso de vasoactivos a través de vena periférica sin embargo se ha comprobado que tiene una baja tasa de complicaciones iniciar estos vasoactivos a través de vena periférica con una tasa de complicación menor al 2% no retrasar el traslado al paciente a un nivel de mayor complejidad o a una unidad de cohesión intensiva solamente para colocar un catéter venoso central ¿qué nos dice la guía de supervivencia a la sepsis del 2020? se sugiere el uso de pina y fina en lugar de dopamina en niños con shock séptico con una recomendación débil una evidencia de baja calidad sin embargo se ha asociado pues que la epinefrina se ha asociado con un menor riesgo de mortalidad y más días sin insuficiencia orgánica entre los supervivientes de shock séptico a los 28 días de seguimiento en esta guía también sugiere el uso de noradrenalina sobre dopamina en aquellos pacientes en shock séptico y vamos a ver que tiene una recomendación de una evidencia de muy baja calidad pero la evidencia de los ensayos en adultos muestra una tasa de mortalidad más baja con el uso de noradrenalina que con el uso de pina y fina así como una tasa de incidencia mucho más baja de arritmias con el uso de norepi que con el uso de dopa entonces se sugiere agregar vasopresina o ajustar estas catecolaminas en niños en shock séptico que requiere catecolaminas en dosis altas no se logró un consenso sobre el óptimo umbral para iniciar la vasopresina no fue posible emitir una recomendación sobre cómo agregar un inodilatador en aquellos pacientes pero es posible usarlo en niños con evidencia de hipoperfusión persistente y difusión cardíaca a pesar de que ya estamos utilizando otros agentes vasoactivos en cuanto a los esteroides podemos saber que si la reanimación con líquidos es adecuada y la terapia vasopresora adecuada pueden restaurar la estabilidad hemoinámica no usar esteroides endovenosos para tratar hechos sépticos usar hidrocortisón endovenoso solo si con líquidos endovenosos y vasoactivos no se logra la estabilización hemoinámica del paciente críticamente enfermo cuando considera el uso de esteroides en este grupo de pacientes vamos a ver que se considera este uso de esteroides a dosis de estrés si el shock es refractario de catecolaminas o si hay una probabilidad o hay una alta sospecha de una insuficiencia suprarrenal conocida o sospechada como la debemos de sospechar uso de esteroides en los últimos seis meses anomalías hipopisarias y suprarrenal desconocidas o sercis con púlpura fulminana la dosis de hidrocortisona vamos a ver que es de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado día o de 2 a 4 miligramos kilogramos día previo a este inicio de hidrocortisona se dan tomadas pues niveles de cortisol en cuanto a la vía aérea vamos a ver que la intubación oratraqueal en niños en estado de shock puede estar indicada solo por inestabilidad muy dinámica sin embargo acordémonos que un paciente críticamente enfermo en el servicio de urgencias primero se reanima y después se intuba acordémonos que si tenemos un paciente que está con un bajo gasto cardíaco y lo sedamos y lo intubamos este cambio de la ventilación con presión positiva nos va a tumbar el retorno venoso a cámara derecha y por lo tanto nos va a tumbar el gasto cardíaco estos pacientes nos pueden entrar en paro entonces primero reanimamos después intubamos hasta un 40% del consumo de oxígeno que se emplea pues en la respiración una vez tengamos el paciente hemonámicamente estable podemos intubar y nos estaríamos ahorrando hasta un 40% del consumo de oxígeno en un paciente donde el DO2 está comprometido y ya tenemos una tasa de extracción de oxígeno máxima entre 40 y 50% y vamos a ver que el apoyo con ventilación mecánica permite desviar el gasto cardíaco hacia órganos que requieren pues una mayor extracción de oxígeno desde un punto de vista crítico en cuanto a la ventilación no invasiva debe reservarse para niños que responden a la reanimación inicial que no tienen evidencia de difusión continua y en quienes se puede asegurar un monitoreo cercano y una revaloración frecuente se sugiere pues utilizar una presión con una presión positiva alta final de la aspiración y no se no se dan recomendaciones sin intubar a los niños con shock séptico resistente a catecolaminas y resistente a los fluidos sin embargo vamos a ver que en la práctica clínica habitual es frecuente en cuanto a los mecanismos de ventilación en los procesos de ventilación no usar etomidato pues etomidato perdón al intubar niños con shock séptico u otra difusión orgánica asociada a la sepsis en pacientes con SDRA sin causa sin una clara indicación de intubación eutraqueal y que están respondiendo a la reanimación inicial se puede iniciar un soporte con ventilación mecánica no invasiva y un uso de PEP alta perdón y en pacientes con SDRA grave se sugiere una posición prona durante al menos 12 horas al día según la tolerancia del paciente no usar óseo ni tripunhalado como terapia de rescate en niños con SDRA e hipoxia refractaria después de que se haya optimizado otras estrategias de oxigenación usar bloqueo neuromuscular en niños con sepsis y SDRA grave durante 24 a 48 horas de inicio del SDRA desde el punto de vista endocrino y metabólico también dan las recomendaciones como es el uso no usar la insulina para mantener una glucosa objetivo por debajo de 140 miligramos sobre ese litro no se recomienda el uso retinario de leotiroxina en paciente en shock séptico y en estado de eutiroideo enfermo y se sugiere terapia antipirítica o un enfoque permisivo para la fiebre en niños con shock séptico desde el punto de vista nutricional vamos a ver que la nutrición entera es el método preferido alimentación a través de la zona nasogástrica no suspender la alimentación entera por el uso de los activos y vemos que en algunas unidades ahora lo siguen haciendo se inician paso activos y se suspende la nutrición entera y vamos a ver que la nutrición para entera se puede suspender en los primeros 7 días de ingreso a la unidad de cuidado intensivos pediátrica no usar proquinéticos para mantenimiento de la tolerancia oral en este grupo de pacientes en cuanto a los hemoderivados glóbulos rojos no transfundir si la hemoglobina del paciente está por encima de 7 y hay un paciente estable y en shock inestable no existe un umbral de recomendación de hemoglobina para definir la transfunción en cuanto a las plaquetas no se perdón no se recomienda transfundir profilácticamente las pacientes trombocitopélicos al menos que exista un sangrado al igual que los tiempos de coagulación así estén prolongados no se recomienda el paso de plasma fresco congelado si el paciente no se encuentra sangrado otras terapias como la terapia de reemplazo renal y el ECMO vamos a ver que la terapia de reemplazo renal nos puede ayudar a prevenir o tratar la sobrecarga de líquidos en niños con shock séptico que no responden a la restricción de líquidos y el uso diuléticos y vamos a ver que la hemofiltración estándar es la indicada pero no con altos volúmenes en cuanto al ECMO penovenoso se los puede utilizar en el SDRA inducido por sepsis e hipoxemia refractaria y en cuanto al ECMO peno arterial terapia de rescate de niños con shock refractario a todos los demás tratamientos que otras terapias complementarias las inmunoglobulinas no se recomienda su uso retinario sin embargo algunos pacientes pueden beneficiarse de dicho tratamiento la profilaxis de úlceras por estrés no se recomienda su uso retinario al igual que la profilaxis de la trasposis venosa profunda no se recomienda la profilaxis rutinaria ni mecánica ni farmacológica en este grupo de pacientes y se ha visto que los beneficios potenciales pueden superar los riesgos y costos en poblaciones muy específicas bueno básicamente ese era lo que tenía por compartir el día de hoy en cuanto a shock séptico muchas gracias